Hola, ahora te voy a enseñar la iglesia de San Pedro, que está aquí en el centro de Hamburgo. Hay una feria navideña, mira lo hermosa y enorme que es. Acá está la feria navideña, mira cómo se mezcla la religión con las fiestas. Mira, y los que te atienden son mamanuelas, muy guapas, te dan unas bursts, las famosas bursts. Ah, mira, muy abrigadas porque hace mucho frío. Y las mesas decoradas en los colores típicos. Y esta iglesia que, bueno, mira, es tan, tan grande, mira la parte de la punta. Está cerca al Rathaus, por allá está el Rathaus. Te podrás dar cuenta del viento tan fuerte que hay. Y toda esta feria navideña con muchos dulces. Ah, mira, acá el plátano, la banana, es un lujo. Bueno, la iglesia de San Pedro tiene una construcción bellísima. Y se encuentra acá en el centro de Hamburgo. Acá la costumbre de la gente de tomar el vino, lo toman así caliente. Ah, se llama Gloobine. Ahí está. Este es el nombre. Si quieres le puedes echar un poquito de azúcar, unas galletitas. Ah, y la gente tiene esa costumbre de tomarlo acá. Te cuesta 3 euros, 4 euros, 5 euros. Acá hay más de la feria. Mira las luces. Y siempre con los arbolitos naturales. Mira, todo es natural. Y sigue la feria hasta allá al fondo. Todas así tipo casitas, mira qué lindas. Venden crepes. Hay juegos para niños junto a la iglesia de San Pedro. Fíjense.